Pulpa Maracuyá Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer pulpa maracuyá de forma casera. Los ingredientes son 100 gramos de agua, 20 gramos de azúcar, 1500 gramos de maracuyá. Comenzamos haciendo un corte central y extraemos la pulpa semilla. Repetimos el proceso hasta terminar toda la fruta. Para separar la pulpa semilla, la metemos en la licuadora y licuamos teniendo en cuenta de no triturar mucho la semilla. Con un colador separamos la pulpa de la semilla. Vertimos el agua. Vertimos el azúcar. Mezclamos bien. Lo pasamos a un recipiente y al freezer hasta que congele. Como ven, la pulpa de maracuyá no fue necesario bacterizarla, a diferencia de otras pulpas. Esto es debido a que tiene una gran acidez y no crecen tantos microorganismos. No olvides suscribirte. Seguirnos en Facebook, Youtube y Twitter. Mezclamos. Funimos. Mezclamos. Gracias.